Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefeco, yo, Tefeuno, y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial, y bueno, porque, como sabemos, el Aston Martin DB5 de James Bond 007 de su icónica película de hace ya 60 años atrás, o sea, Goldfinger, de la marca Playmobil, está a menos de 50 euros, algo así como 30 mil pesos chilenos, y es un regalazo para los fanáticos de James Bond, como yo, por ejemplo, y bueno, las actuales ofertas de la página web Amazon traen oportunidades bastante suculentas, como esta rebaja del 38% del automóvil que todo fanático del mundo cinematográfico, así como también de la marca automotriz británica Aston Martin, o de la gente 007, James Bond debería tenerlo en su colección, y bueno, ahora sí, más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos, la vuelta al colegio, siento, en Europa, precisamente para esta misma página web que harán Trailer España, es una faena para los niños y en parte también para los más mayores, pero Amazon quiso amenizar la vuelta de vacaciones con alguna oferta de los más interesantes, que van a ser las delicias de coleccionistas de coches, de automóviles, ya sea de la marca Lego o de su competidora Playmobil, y bueno, en este último caso, hace ya algunos días, se trajo la oportunidad de tener la furgoneta de la serie DA Team con un auténtico descuentazo, y bueno, pero si alguien pregunta a un servidor, pocos coches bastante alucinantes tiene Playmobil, como que este Aston Martin DB5 edición Goldfinger de James Bond, que es sin duda un auténtico regalo para los fanáticos de la gente 007, que ahora recortó su precio desde sus 80 euros originales a menos de 50, y bueno, un 38% descuento de lo que transforman en una oportunidad única que ya está a más de que ya más de 300 personas ya la han aprovechado, y bueno, se habla de una pieza bastante valorada que hoy en día posee una excelente valoración de 4,8 estrellas en Amazon con más de 3.000 valoraciones, y bueno, lo mejor de todo es que, a diferencia de muchos otros coches de la marca de la marca juguetera danesa Lego, es un artículo apto para todo, para todo, para cada público, tanto para los coleccionistas, como para niños que tienen más de 5 años de edad, y bueno, pero lo que está claro es que es un auténtico homenaje al famoso agente 007 Kings Bond, y más concretamente, a la película Goldfinger, donde este modelo se hizo especialmente popular, aunque ha sido desde aquel entonces, sin duda, el coche, el automóvil más legendario de la franquicia, saliendo incluso en películas más modernas, como por ejemplo Casino Royal o Skyfall, estas interpretan, estas teniendo como protagonista a Daniel Craig, precisamente, bueno, así este coche posee detalles del famoso coche del espía, como matrículas giratorias, o patentes giratorias, como quieran decirlo, un techo desmontable, asientos eyectables, como ocurría en el coche de la cinta original, placas protectoras, antibalas, cortadoras de neumático de las llantas, cuernos de carnero extraíbles, los paragolpes, o parachoques, como quieran decirle, y por supuesto, las famosas ametralladoras, escondidas debajo de las tapas extraíbles de los intermitentes, bueno, pero la caja también posee una figura de James Bond, y hasta villanos, y hasta de los villanos, como Goldfinger, Oddjob, o Headband, y bueno, en total, en total tiene 54 piezas para un kit de lo más completo, que es solo por 49,95 euros, algo así como 47 mil pesos chilenos, es un auténtico regalo que ningún fanático de la franquicia 007 de la marca Aston Martin debería dejar pasar, y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao